Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a TV Moda. Yo soy Vivian Fabiola y tengo un invitado muy especial. Em, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Em es un diseñador muy especial aquí en Los Ángeles que pues está trabajando mucho en una ropa, en una línea nueva con un concepto muy especial. Entonces vamos a platicar un poquito de todo lo que trajiste. Nos trajiste un montón de modelos para poder platicar sobre tu nueva línea que se llama Move Me o Movimiento, ¿verdad? Sí, compañía es House of Em. En línea de ropa es Movimiento, es para hombres y mujeres. House of Em basado aquí en Los Ángeles, pero tú tienes muchas influencias latinas. Y vamos a platicar un poquito de eso para que te empezamos a conocer. Primeramente, tus padres son de China, Filipina y Español. Platícanos. Mi papá es español y chino y mamá es española y filipina. ¿Y cómo fue de repente tu carrera? ¿Cómo empezaste a hacer tus diseños? Empezar en mi carrera de moda en 18 años y mover en todo el país, empezar en alemán y estudiar en FITM aquí en Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles, que es una escuela muy importante de moda. Sí, y socio de Project Runway también. Wow, y Project Runway es como un desfile de moda muy conocido aquí en Los Ángeles donde muchísimos diseñadores se unen para pues mostrar lo que son sus líneas de ropa, ¿verdad? Sí. Ok, pero hoy vamos a empezar porque primeramente algo muy curioso de tu línea de ropa es que tú tienes mucha concientización del medio ambiente. Consideras lo que es el material que tú creas, tu ropa. Platícanos, ¿qué te inspira a crear esta ropa que sea, como decimos en inglés, eco-friendly? Claro, philosophy de mi compañía es para orgánico y todo ecológico. Entonces, están telas como bambú y charcoal y bueno, soy bean. Soy bean, o sea, todo es orgánico, pero algo muy curioso que tú me habías platicado en el pasado es de que tú tienes influencia de hacer tu ropa de este material porque has viajado mucho por todo el mundo y en especial hay mucha influencia peruana. Claro. Platícanos sobre eso. Hacer toda mi ropa de producción en Perú, en Lima y vivir allá también empezando años. Wow. Y usar la tela es un pima cutting. Es más suave, más fina. Ah, ok. Entonces, ese elemento le da un toque especial a la ropa que ahorita vamos a platicar porque trajiste muchos modelos que nos van a demostrar esta línea para el otoño. Claro. Y todos los colores son muy neutrales. A mí me encanta porque están ahí los colores cafés, los grises. Platícanos sobre la colección que se llama Movimiento. Sí, para otoño usar colores marrón y amarillo y todo para orgánico. Todo orgánico. Sí. Ok, vamos a empezar a platicar un poquito. El primer modelo que tenemos aquí es Chris. ¿Qué es lo que Chris lleva puesto el día de hoy? Ah, Chris tiene una chaqueta, es cotón también, pero con PVC para, tiene brillante. Y tiene una camisa con hood. Es usar la tela de pima también. Entonces, la camiseta que lleva debajo es con gorrita para darle un toque más moderno al atuendo, ¿verdad? Claro. Y tiene mi gráfico detrás de la camisa también para un detalle. Un detalle más especial. Ahora, él está modelando algo nuevo para ti que es tu nueva colección de lentes o gafas y los gorritos. Platícanos sobre eso. Sí, esto es un nuevo producto de mi compañía y tiene un launch, soft launch en enero de 2013. O sea, que estamos al punto de lanzar este enero. Sí. Y vamos a seguir. En la siguiente ahora tenemos una modelo, ella se llama Gaby. Gaby llega también de color blanco, un color que normalmente se piensa que es más para como el verano, pero también se puede usar mucho en el otoño y en el invierno. ¿Qué es lo que ella lleva puesto hoy? Sí, mi idea para toda colección es usar las piezas para, puede mixlar, para el día y en la noche. Ah, ok. Entonces, Gaby tiene una camisa, es como burnout y colores en blanco también para, puede usar con colores marrones. Y los pantalones tienen spandex para, el fit es más perfecto. Y los pantalones son también, este, parecen mezclilla, pero son unos pantalones muy cómodos que uno puede usar de repente de noche, de día. Platícame de los zapatos también. Y es, todo, 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 la ropa Gaby tiene es para más confortable, pero, confortable, pero todo es muy estilo y, y moderno para todo el día. Exactamente. Y muchos de los que nos ven pues son súper jóvenes y de repente también a veces no sabemos cómo vestirnos cuando tenemos algún evento de noche. Y el siguiente modelo, que se trata de Jonas, él viene muy relajado, pero moderno a la vez, porque trae un saco y eso es lo que le da como estilo One Direction. Platícanos sobre, y sí, platícanos sobre su atuendo. Claro, esto es también una camisa con detalles de gráfico, poco detalle en camisa. Es estampado de, de plas y sol en colores marrón también para todo orgánico al look. Y esto es el ejemplo de un outfit para día y noche, porque cuando pone la chaqueta, están listos para fiestas y... Y para cualquier cosa más de vestir, ¿verdad? Claro, claro. Y Jonas también trae los lentes de la nueva colección. Noto que los lentes son un poquito como futurísticos. ¿Por qué la selección de lente más cuadrado? A ver, aquí también lo tenemos. Claro. ¿Por qué la selección de lente más cuadrado? Esto es un detalle para, es especial para pasarelas. Y tiene una pasarela en la mansión de Playboy. Es el San Luis. ¿Tú fuiste a la mansión de Playboy? Sí. ¿Cómo fue eso? Mejor no te voy a preguntar. Pero bueno, tú dices que estos son para la pasarela, pero yo quiero saber si yo también lo puedo usar aquí en Clever. O sea, una persona normal para salir a la calle, ir a pasear. Ok, bueno, y hablando de salir a pasear, Juliana viene con un atuendo que es como un vestido súper divertido. Y esto a mí me parece algo como que Taylor Swift usaría. Claro, sí, sí. Platícanos sobre su atuendo. Esto también es for the comfort. It's loose, it's casual. Casual y relajado. La vestida es muy importante para esa vestida. Tiene una relación de Doctors Without Borders. Ok, ¿Doctores Sin Fronteras? ¿Y eso qué significa? They hacen servicios libres para toda gente, con doctores y todo el mundo. O sea, ¿qué hay un aspecto también que tú ayudas a las personas de bajos recursos o cómo es eso? Es para ayudar a todos los niños, para ayudar a toda la gente. Y yo siempre gusto hacer productos y líneas y pasarelas con charities. Y esto es vestido a vender el por ciento de sales. Ajá. Entonces, el cien por ciento de la venta de ese vestido va todo a la causa para poder ayudar a los niños que tal vez no tengan la oportunidad de recibir ayuda médica, ¿verdad? Bueno, y ahorita vamos a platicar de ese nuevo evento benéfico. Pero el último modelo que tenemos aquí para todos los chicos que nos están viendo, que siempre me mandan tweets y mensajes y me dicen, ¿Por qué no haces nada para los chicos? Pues aquí está un atuendo súper cómodo y lo lleva puesto Bren. Platícanos sobre la camiseta o cómo es su vestuario. Eso es camiseta más básico y usar la tela Pima también para muy fina y muy suave. Y yo pongo estampados en rojo y azul colores. Pero yo pongo mi gráfico también para el logo de Pima Compañá. A ver, y muéstranos este logo. Yo de primero dije, ¿qué es esto? Porque no eres. Tú es un logo muy especial para ti. Platícanos el diseño y qué significado tiene. El significado es dos personas hacen un M. Ok. Para M de movimiento, el nombre de mi compañera. Lo veo con los brazos. Sí. ¿Cómo? ¿Agarrándose de la mano? Sí. It signifies unity. Ah, unidad. Sí, para toda la gente. Entonces, el filósofo de mi compañera y la ropa y las telas y colores y todo usar es para mi filósofo. Wow. O sea, que todo tu concepto de tu compañera es todo natural, orgánico, unidad, amor. Y hablando de amor, tienes una camiseta que ahorita estás promocionando que se llama Love More. La voy a mostrar y a ver si ahorita me la puedo poner para que la vean. Esta camiseta lleva tu imagen imprenta y dice Love More. ¿Qué significa para ti amar más, como dice? Significa es simple, claro, amar más y soportar eso para todo el mundo porque toda la gente siempre quiere amor y no más. Exactamente. Me pienso. Bueno, y hablando de otra de las camisetas de la colección de Love More, tenemos esta por aquí. Si nos la puedes enseñar, ¿de qué está hecha? Porque es esta muy única. Claro, esta camisa hacer también en Perú y yo pongo un rodado de mi cara porque, no sé, mis amigos quieren que me estamparen las camisas. Para que se identifiquen. A ver, la voy a tomar. Pero, ¿de qué está hecha? Porque es como una textura tridimensional con tu imagen y es el color verde que es, pues, obviamente, el color de la naturaleza. ¿Cómo fue hacer este diseño de esta camisa? Simple, yo gusto, ¿cómo se dice? ¿Empujar? ¿Empujar? Sí, empujar este diseño porque es todo para soportar, amar, como Love More, amar más. Amar más, así es. Bueno, ahora que ya platicamos de las camisetas, nada más por último, quiero que nos platiques aquí en Exclusiva en Clevver TV. Tú acabas de, ¿cómo se puede decir? Firmar un acuerdo nuevo con uno de los actores favoritos de todos ustedes y se trata de Ian Tomerhalter y es de los diarios de Vampiro. Claro. ¿Qué proyecto tienes con él? Yo hago diseños para camisas para fans de Vampire Diaries y vender en el siguiente mes. Perfecto, entonces todos los fans de los diarios de Vampiros vamos a tener acceso a esta camiseta. ¿Nos puedes dar un adelanto de cómo es la camisa? Es simplemente cara de él, pero es muy arte y muy moda en esta temporada. Y tiene tu firma. Sí, claro. ¿Qué significa eso para ti llegar ahora a diseñar a personas y actores tan importantes? Sí. ¿Cómo te sientes de hacer eso? Oh, para significar de arte. ¿De hacer las camisetas para un actor tan importante aquí en la ciudad? El sentido es, pienso, es muy importante para todos los fans de ellos y también es socio de un charity de Ian también. Bueno, y por último, Em, quiero que nos platiques con qué otro actor o cantante o con quién te gustaría que llevaran tu camiseta puesta. Yo hago diseños para Black Eyed Peas y Kid Rock y Britney Spears y más nuevo para Vampire Diaries también. ¿Y quién sigue después de Ian? Después de Ian, un actor. Yeah, who would you love? Yo tengo proyectos también para camisas y hacer diseños para Enrique Iglesias y vender en una página web de estrellas. Ajá. Es nuevo, es para Launch en enero también. En enero también. Pero tú quieres diseñar una camiseta a Enrique Iglesias, pero él siempre se lo anda levantando, se va a arrugar la camisa. Sí, sí, pero hacemos con estilos de Enrique, pero todo básicos, todo clásicos. Y él es muy básico, él siempre lo vemos de camiseta en V con su chamarra de gorrita. Pero bueno, para toda la gente que quiere conocer un poquito más de tu colección, esta nueva colección que viene para el otoño de movimiento o movement, ¿en dónde lo podemos buscar? ¿En Facebook, Twitter? ¿En dónde te podemos encontrar? Twitter es at mthemovement y Facebook también mthemovement y página web es mthemovement.com. Y toda esta ropa va a estar disponible en la página web para los que les interesa comprar. Yo me voy a llevar este gorrito porque a mí me encantó, para que me digan qué tal me queda y estos lentes también, así es que te agradezco, M. Pero bueno, muchísimas gracias, amigos. Nosotros nos despedimos. Este fue mi segmento especial de TV Moda con el invitado especial M del House of M. Así es que dejen los comentarios debajo y nos vemos la próxima. Chao.